Juntos abordemos la máquina del tiempo De Yabú Radio Para viajar a la radio del pasado Estamos viajando hacia una dimensión Distinta a la del mundo de la visión y del sonido El reino maravilloso de la imaginación La dimensión desconocida Radio 620 Lo mejor de tus recuerdos Con la música que llegó para quedarse XENK 620 kiloherzios Me felicito Esta tarde De nuevo las manecillas del tiempo se unen Y en 620 Este vínculo entre generaciones Cobrará vida una vez más El sonido de las grandes bandas Evocación y presencia de los inolvidables De la era del swing A través de un fabuloso desfile Que día tras día Y durante una hora Cumplirá una cita con ustedes Aquí en 620 Su escenario natural Hola amigos ¿Qué tal? Bienvenidos a esta segunda parte De nuestra transmisión especial Con motivo de este aniversario Que estamos viviendo como medio de comunicación Bienvenidos a la segunda etapa De esta transmisión Donde estamos rescatando Los programas más clásicos De esta emisora Presentados con sus entradas originales Con sus rúbricas Con sus puentes Con todo lo que les hizo Característicos en su momento Y toca el turno por supuesto A El sonido de las grandes bandas Una emisión donde bueno Hemos escuchado En la parte inicial En la rúbrica de entrada La voz de nuestro querido compañero Colega y amigo Isidro Sánchez Navarro Y bueno Los textos Y las selecciones musicales Serán por supuesto De la inspiración Del inmortal maestro Don Guillermo Aguilar El más grande De los productores Y creadores En la historia De la radio mexicana El famoso creador De éxitos a 78 revoluciones Del mítico Es tiempo de bailar Y por supuesto Fabuloso productor De el sonido De las grandes bandas Así es que En un deliberado intento Por resurgir Todo ese sonido característico Estaremos disfrutando De las selecciones musicales Y los textos De Don Guillermo Aguilar Sean cordialmente bienvenidos Norberto Bautista Director artístico En el audio está Alberto Aguilar En este micrófono Su amigo Luis de Mableón Y bueno La invitación Para que nos acompañen A nuestro salón De baile imaginario Para recordar Las grabaciones Más emblemáticas De la época dorada De esta radio 620 Y por supuesto Abriremos Con la fascinante actuación Del mayor Glenn Miller De Modern Arts Y este tema Que se extrae Directamente De la banda sonora De la película Las viudas del jazz Disfrutemos de Gente como tú y yo Por otro lado Directamente extraído De nuestro exclusivísimo Servicio de transcripciones La legendaria orquesta De Tommy Tucker Nos interpreta Crepúsculo 6 con 3 Que se extrae ¿Vale o Division? Sí D chapter 5 Are——aste Todo simultáe ¡Gracias! 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 Y en 6.20 el grato recuerdo de El sonido de las grandes bandas. El sonido de las grandes bandas 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 Y en 6.20, el grato recuerdo de el sonido de las grandes bandas. Y en 6.20, el grato recuerdo de las bandas. Y en 6.20, el grato recuerdo de las bandas. Y en 6.20, el grato recuerdo de las bandas. Y en 6.20, el grato recuerdo de las bandas. Y en 6.20, el grato recuerdo de las bandas. La inolvidable orquesta y coros cabalgata musical a cargo del maestro Alfonso d'Artega fue la encargada de prestar un inmejorable arreglo musical a la legendaria tonada Blue Moon, Luna Azul. La más popular de las composiciones del binomio Rogers Heart, escrita en 1934. Esta vez en su versión más exclusiva de la época de oro, desde luego a cargo de la agrupación del Gran Potosino. Y Opus No. 1, Opus No. 1, esta de Cy Oliver, escrita en la parte central de los 40, girando 78 veces por minuto a través de la tornamesa de los 620 kilohertz, en su versión más clásica de la época dorada. La del baterista Jim Krupa y la sensual voz de su sirena Anita O'Day, llenando de recuerdos la pista bailable de nuestro salón imaginario. Vamos a concluir con Managua, Nicaragua, a cargo de la orquesta, vocalistas y coros de Kay Kelser. Y desde luego la rúbrica de Es Tiempo de Bailar con Henry Bills, Salón de Baile 624. Managua, Nicaragua, is a beautiful town. You buy a Hacienda for a few pesos down. You give it to the lady you are trying to win, but her papa doesn't let you come in. Managua, Nicaragua, is a heavenly place. You ask a senorita for a little embrace. She answers you, cramble, scramble, bamberito. In Managua, Nicaragua, that's snow. I have been to many tropic ports. I might include even Brooklyn. If you're ever feeling out of sorts, I'd like to recommend a look In Managua, Nicaragua, what a wonderful spot. There's coffee and bananas and a temperature hot. So take a trip and on a ship or sailing away Across the agua to Managua, Nicaragua, ole. We'll be right back. You have never tasted frijolese Till you have dined in Managua While the senorita's hand you squeeze There's moonlight on a Nicaragua Managua, Nicaragua, what a wonderful spot There's coffee and bananas and a temperature hot So take a trip and on a ship go sailing away Across the agua to Nicaragua So this is Nicaragua, where's Managua, what's that you say? You're in Managua's best hotel, we're right on the bay Why don't you settle down, why in Managua today? Your trouble please Why in Managua Joyce in Greece Why in Managua Finally Why in Managua Nicaragua, ole. Y en 620, el grato recuerdo de... El sonido de las grandes bandas Y en 620, el grato recuerdo de... 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Con temas clásicos de su propio repertorio de la época de oro, el maestro Kay Kaiser surgió durante los pasados minutos cuando con su orquesta y estilo, nos deleitó con Managua, Nicaragua, de la sociedad Gainsy Thales, en su triunfal registro del 15 de noviembre de 1946, esta vez con su lírica a cargo de las nostálgicas voces de la sirena Gloria Wood, y el grupo vocal de The Campus Kids, llenando de nostalgia y evocación la pista bailable de nuestra audición, y terminando con Stampin' Run Alley, Salón de Baile, esta de Marx, y la eterna identificación musical del más gigantesco de los programas en toda la historia de esta Radio 620, el que producía el maestro Don Guillermo Aguilar, desde luego en su versión triunfal de entonces, la del maestro Henry Bills, y su poderosa organización de metal, colocando dorado broche a nuestra fiesta imaginaria de esta ocasión. Gracias amigos por su sintonía y preferencia, nos escuchamos en la próxima de esta serie. A través de un fabuloso desfile que, día tras día, y durante una hora, cumplirá una cita con ustedes, aquí, en 620, su escenario natural. Cápsulas proféticas contra la pandemia Somos familia de Dios, vamos guiados por el Mesías, con todos los hermanos formamos el ejército de la salvación, seguros de la victoria final, compartimos con los más pequeños de la cera, ser unidad ante la pandemia, la paz interior, estamos atentos a los más pobres que nos podían, compartimos el pan, la medicina, nuestros bienes. La oración es la gran fuerza del hombre y la gran debilidad de Dios. El Santo Rosario es la forma con la que nosotros podemos interceder a través de las manos de María Santísima, para conseguir ese milagro que buscamos 12 millones de personas que rezarán diariamente el Santo Rosario. Es por ti, por tu familia y por la paz de México. Visita nuestra página web rosarioporméxico.com Con la participación de todos, sembremos conocimiento para cosechar crecimiento y desarrollo rural. El Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria convoca a participar en el Premio Nacional Diputado Francisco J. Mújica sobre Desarrollo Rural Sustentable y Soberanía Alimentaria. Consulta de bases y premios en www.cedersa.gov.mx Fecha límite 3 de julio Cámara de Diputados Legislatura de la Paridad de Género Todos queremos salir Ir por el parque paseando abrazados Celebrar con las personas que queremos Jugar durante horas y horas en los columpios o pateando un balón Falta poco para que lo podamos hacer, pero todavía no es tiempo de salir Aún tenemos que reducir más los contagios Y para conseguirlo, en estas semanas Quédate en casa Gobierno de México Radio 620 Emisora de la juventud Tiene música que escucho yo Y yo Y yo Y junto al cuadrante Cantando he de vivir Bailando soy feliz Con Radio 620 Radio 620 Las que llegaron al hit paré Resumen de canciones Que en diferentes épocas Desfilaron en la parada musical De favoritas de Norteamérica Momentos estelares De la audición semanal De Costa Costa Reflejando la atmósfera del pasado En este programa Las que llegaron al hit paré Así es, queridos amigos El último segmento de esta transmisión especial de aniversario El programa Las que llegaron al hit paré Saludamos a todas las personas que se han puesto en contacto con nosotros A don Rodolfo y doña Berta Muchas gracias A la profesora Juana Que nos está escuchando en Zumpango, Estado de México Al señor Antonio Astorga Al señor Israel Martínez de Tenancingo A Jorge Rodríguez A Raúl Valderas Al contador público Miguel Sánchez A su colega También contador público Javier Conde Rivera Y a la señora Amparo Guardado Algunas de las personas que se han contactado con nosotros En nuestra programación especial Por supuesto a Clarita Santiago Muchísimas gracias por hacerlo Y bueno pues a todas las personas ¿Verdad? Que nos están acompañando en esta programación especial La orquesta del inolvidable músico canadiense Percy Faith Es la encargada de abrir el programa de esta ocasión Con un definitivo primer lugar del año 1960 Original de Max Steiner Escuchemos Tema de un lugar de verano ¡Verdad! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Fue la orquesta de Percy Faith con este primer lugar del año 1960. Tema de un lugar de verano. En el resumen de esta tarde incluimos al grupo de The Captain and Tennille con una grabación de 1975, gran soberana de la popularidad musical de aquella temporada. Escuchemos, ¡El amor nos mantendrá juntos! ¡Suscríbete al canal! 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 El amor nos mantendrá juntos en 620 de Captain and Tennille, primer lugar de 1975. Saludos cordiales para Marta Mancilla que nos habla de la colonia que está ubicada en la delegación o alcaldía Venustiano Carranza, Colonia del Parque También para Marco Antonio Quiles Que se pone en contacto con nosotros Desde la Perla Tapatía Desde Guadalajara Seguramente a través de internet Que posibilita todo esto, ¿verdad? Posibilita nuestra conexión con el mundo entero Muchísimas gracias a Marco Antonio Quiles Por hacer este reporte desde Guadalajara Vamos a la pausa Regresando tenemos la continuación De las que llegaron al Hit Parade Otro de los programas clásicos En la época dorada De esta emisora Radio 620 Hoy te pedimos una sola cosa Una Quédate en casa Si tu trabajo lo permite Y no tienes una actividad esencial Quédate en casa Por tus hijos, tu salud El amor a los abuelos y personas vulnerables Quédate en casa Por los médicos y enfermeras Que darán su corazón por nosotros Quédate en casa Por responsabilidad y sobre todo por solidaridad Quédate en casa Tómalo en serio Y quédate en casa CIRT Radio y Televisión Mexicanas Unidos por México Trabajas largas horas sin descanso El cubrebocas te incomoda Pero dar de alta a un paciente más Te motiva a seguir adelante Te preparaste toda tu vida para este momento Y aún así te preguntas si fue suficiente Desesperas sentir que faltan armas para vencer la amenaza Regresas a casa buscando un momento de paz Pero te decepcionas al descubrir que en el transporte No puedes bajar la guardia Agresiones ¿En serio? El miedo puede sacar lo peor de nosotros Pero debes recordar que tú Los médicos, enfermeras y todo el personal de apoyo Son la fuerza que nos ayudará a superar la adversidad Cuando el ánimo decaiga Porque habrá momentos en los que sentirás que no puedes más Recuerda que cuentas con el apoyo de millones de mexicanos Que nos estamos quedando en casa Para contribuir a que la epidemia pase más rápido Te necesitamos Sigue adelante Cadena Raza La radio contigo Para ti Que quieres asistir a la misa dominical Y no puedes Radio 620 transmite En vivo y sin cortes La celebración solemne de la misa Desde la Basílica de Guadalupe Este y todos los domingos A las 9 de la mañana Participa Radio 620 Un saludo cordial afectuoso para la señora Ana Luisa González Y para Alfredo Medina Oropesa Que nos escuchan en estos momentos en Capistrano Allá en el Estado de México Bueno pues vamos adelante Y del catálogo de triunfadoras de los años 80 Tenemos ahora a la pelirroja Cyndi Lauper Con una de sus más aclamadas grabaciones de 1983 Primer lugar entre las consagradas del Heat Parade Escuchemos Las chicas solo quieren divertirse Estoy muy divertido I come home In the morning Like my mother's When you gotta live your life right Oh mama deep We're not the fortunate one ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!